A ver que le está costando, le está costando Tosic Madre mía, madre mía lo que Corre, vale no es tot pero Pero no veas En serio tío Diez mil Diez mil, veinte mil tío Me parece que es el, el if más barato Que me ha tocado Venga agüero, agüero dime que es Kane, hola Dos, dos totes en un Joder y este no lo tengo Tenía un portero, vale tengo al otro Vale, dos totes en un La primera vez que me pasa En un sobre, joder estos sobres si que Son los míos, de normal los de veinticinco mil No me toca nada pero con estos no veas Vamos a ver, vamos a ver si por lo menos Está ahí La torla, vamos, vamos Si señor, uno de los que me faltaba Vamos ya Vamos ya a ver que vale Joder, vale 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 Hola buenas chavales ya estamos aquí Nuevo video de FIFA 15 y bueno Esta vez para abrir los sobres de cien mil monedas Que quedan unas pocas horas así que Vamos a darle caña y a ver si Tenemos un poco más de suerte en estos Y nos toca pues alguno de los tres mejores ¿No? Que son Agüero, Hazard Y Sánchez, me gustaría tener a uno de esos tres Así que vamos a ver Tengo alguna que otra cuenta por ahí Así que intentaré pues abrir los dos Son dos megasobres de estos Intentaré abrirlos en varias cuentas Y a ver si así pues tenemos un poquito más de suerte Tenéis también en la descripción La página donde pillo las monedas Que lo habéis preguntado un montón de vosotros Tenéis también un descuento del 5% Si usáis el código de Rubiño Así que nada Vamos allá Venga, primer sobre Vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte Y por lo menos un tot por sobre No estaría mal, ¿no? A ver Vamos con el primer sobre, venga ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Encima los tengo todos repetidos Menos estos dos Es flipante Bueno, a ver qué hay por aquí Vamos a dejar algunos Por aquí por la lista Pero Bastante malo, ¿no? Por lo que veo A ver Vale, vamos a dejar a este No creo que saque mucho Pero Lo dejamos A este sí Vale 100.000 100.000 monedas Y que me toque esto Vamos, este no miro Vamos, vamos, vamos No voy a mirar completamente No quiero ni verlo Ya lo veré Vamos Cacao ahí Sí señor Este valía Vale Bueno No está mal, no está mal Me van a ir bastante bien Para el equipo de la liga alemana A ver 91 de regate No hay nada más por aquí A ver, a ver, a ver Si hay algo escondido Bueno Tenemos a Isco por aquí Que ya lo tengo A ver David Luiz A ver Lo dejamos por aquí También lo dejamos Este no saqué mucho ayer Así que se queda ahí Nari ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? A ver Vale, pues Ya estaría Vale, pues cambio de cuenta Y ahora le damos a ver Si tenemos más suerte Porque han sido bastante malos Ni un tot Kagawa El único Vamos a ver Los dos sobres más estos Si me toca a alguien Venga ya, chaval Venga ya Aquí sí que no tengo a ninguno Vamos a dejar a algunos por aquí Pero rapidito Que en esta cuenta Tampoco me importa Descartarlos Vamos Estos dos A ver Lo miro por media Simplemente Y así Tardo menos Vamos con el siguiente Madre mía Madre mía Que desastre Los tres primeros Vamos No puede ser Tiene que salir uno Por lo menos Vamos 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 Agüero No, tío ¿Qué me estás contando? Qué malos, chaval Qué sobres más malos No entiendo nada No entiendo nada Vale, pues Paso a otra cuenta Y a ver si hay más suerte Porque esto es flipante Es que no es normal Cien mil monedas Y ni un tot Solo Kagawa Que ha tocado Y encima en mi cuenta Venga, pues vamos a ver Si en esta cuenta Tenemos un poco más de suerte Es flipante Y lo malo es que están tocando Vamos allá Venga Primer sobre Es que ya no me espero nada Después de lo que he visto Vamos, vamos, vamos No es muy bueno Me parece No creo que valga mucho ¿Dónde te metes? A ver ¿Dónde te metes? ¡Eh! Que hay otro por aquí Venga, venga A ver Este tampoco parece muy caro Cien mil Bueno No está mal Recuperamos lo que hemos invertido ¿No? A ver Vamos a dejarlo por ahí Ya me lo pasaré a A mi cuenta Que me gusta tenerlos ahí A todos A ver este que vale Bastante malo Parecía Lo parecía Bueno Lo dejamos por ahí también A ver Vale Vale, pues Esto lo paso rápido Y así Mientras los miro a todos No pierdo tiempo ¿No? Vale, pues vamos con el siguiente sobre Venga A ver No ha estado mal No ha estado mal ese Dentro de lo que cabe Este no miro Este no miro Vamos Tiene que salir otro Vamos, Walcott Vamos 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? He visto que ha desaparecido A ver si hay alguien más No No hay nadie más Pero este sí que lo quería Joder Eh, no es top Pero tiene 97 de ritmo Flipa Delantero centro 104.000 155.000 No es muy caro Pero Eh Estos sobren los mejores Hasta el momento los mejores Madre mía 97 de ritmo Flipa Vale, ya me los pasaré A mi cuenta Porque No está mal No está mal Vamos a dejar aquí A unos cuantos Melarabi Eh ¿Quién más hay por aquí? Sí, a este también Lo dejamos A ver Martínez No va Vale Ah, está Vidal también Vale, pues vamos allá Estos sí que son los dos últimos sobres ya Eh Así que Vamos a ver si Toca pues a alguno de estos tres ¿No? Que me gustaría tenerlos Por lo menos a uno de ellos Vamos Vamos Primer sobre Venga, venga, venga Vamos Joder Vamos De Gea De Gea Vamos Joder Que susto me ha dado Cuando he visto azul Y más de 90 Vale Y encima está Hay unos cuantos En este sobre sí que hay unos cuantos Vale, vamos a ir dejando Guain Felain y todo A ver Está por aquí Buffon Vale, de este sí que se ha creado bastante A ver Bueno Bueno No está mal No está mal Por un sobre de estos Joder Venga Vamos con el último sobre A ver A ver si por lo menos Dime que hay uno de estos tres aquí Dime que hay unos No quiero ni mirar Vamos 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 No tío No No puede ser No puede ser Es que es flipante Que no me tocan No me tocan Pues me voy a quedar sin estos tres Porque me parece que ya Salen hoy los nuevos Así que Bueno Por lo menos hemos recogido Unos cuantos ¿No? En En este pack opening No ha estado mal Dentro de lo que cabe Hemos empezado bastante mal Pero al final se ha arreglado Un poco la cosa Bueno Kagawa también estaba por ahí Bueno pues nada Eso es lo que ha salido ¿No? Por lo menos hemos recuperado Un poquito Lo que hemos gastado Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues votad el vídeo Y hasta la próxima Adiós